Son los presupuestos más potentes de la Comunidad de Madrid en toda su historia. Superan los 27.500 millones y supone un aumento de casi un 20% respecto a los anteriores, que son de 2022, porque la oposición nos los bloqueó en 2023. Estos presupuestos se han hecho pensando en las personas, porque casi el 90% es gasto social, muy diferente del socialista que nos proponen. Les adelanto que vamos a hacer una inversión histórica en sanidad que recibirá más de 10.000 millones de euros y en educación con más de 6.400 millones. Pero todas las consejerías recibirán una cantidad mayor. La Comunidad de Madrid va a destinar en los próximos presupuestos unos 100 millones de euros a combatir el desempleo entre los jóvenes. Una de nuestras herramientas es el Plan de Talento Digital, por el que vamos a formar a 9.000 jóvenes de la mano de cuatro empresas de referencia en el sector, Oracle, SAP, Microsoft y Amazon. El objetivo es impartir una formación que responda a los perfiles más demandados en nuestro mercado laboral y el compromiso de inserción laboral supera el 60%. También desarrollaremos un Plan de Talento Senior para favorecer el empleo de personas mayores. Como ven, en la Comunidad de Madrid trabajamos para generar empleo y prosperidad, para afrontar en las mejores condiciones la inestabilidad mundial, para contrarrestar los desmanes del Gobierno de Sánchez, para resolver los problemas reales de la gente y para mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.